Si yo estalló en su ronda, con las anomalías, me encontraba gente armada, no sabe qué sucedería. Dijeron ser federales de diferentes estados, traían sus credenciales, estaban parapetados. Llegó el oficial segundo, Bolívar a 5-1, diciéndole a Margarito, quizás no quede dos mil unos. Dijeron que alcanzó a gritarle, un retenso y cerdo, Bolívar a 98, que triste recuerdo guardo. Bolívar a 5-1, diciéndole a Margarito, Bolívar a 5-1, diciéndole a Margarito, El sonar de las metrallas, me quisiera recordarte, me dice a Trinia Polanda, su pareja Rafael Duarte. En la treinta llevo encima, por verlo aún creer, y siempre lo pez le dice, como pudo suceder. En la segunda llevo encima, por verlo aún creer, y siempre lo pez le dice, como pudo suceder. Pueblo y aquí está de lujo, por todo hay que ser compañero Y sé que el cauterio ha vuelto, que Dios lo tenga en el cielo Y este es un corrido de verdadero, no como lo que sacan ahora Y esta va a dedicar a memoria a los compañeros caídos ahí Compañeros Vicente Lostero, con mucho cariño y mucho respeto De parte de todos ustedes, papá Hoy quedamos con su corrido Vicente Lostero, pues se aplaudan a él, cabrón